Bienvenidos al programa Arte y Cultura en la Educación. En esta ocasión nos acompaña Karen Celso. Bienvenida, Karen. Hola, mucho gusto. Pues yo vengo del Museo Nacional de la Revolución. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de este museo, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál es su función? Ok, nosotros nos encontramos en el monumento, en el sótano del Monumento a la Revolución Mexicana. Es decir, ustedes llegan, entran y hasta el fondo nos encuentran a nosotros. Somos por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Lo que van a ver el elevador de cristal, eso pues es ajeno a nosotros. Nuestros horarios son de martes a domingo, martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábados y domingos de 9 a 7 de la noche. Y los domingos es entrada libre, así que no hay pretexto para no visitarnos. ¿Y cuáles son tus funciones ahí, Karen? ¿Qué haces en el museo? Yo soy la encargada de servicios educativos y ahí básicamente mi tarea es el trato con el público. Es decir, que yo, visitantes, turistas, estudiantes, curiosos de la historia del monumento, que nos visiten, yo junto con mi equipo de servicio social, los compañeros de trabajo custodios, pues atendemos al público, ya sea impartiendo visitas guiadas, resolviendo sus dudas, ayudándolos en tarea, o simplemente así cualquier curiosidad que ustedes quieran saber, nosotros se las diremos. Bueno, nosotros platicábamos un poquito, tras cámaras, acerca de tu formación, eres historiadora. Sí, yo estudié licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Hice servicio social igual ahí en la misma facultad. Y creo que pues poco a poco me fui como guiando a este camino del servicio al público, porque también otra de las tareas que hago es justamente apoyo en eventos, gestionar algunos eventos, hacer conexiones. Entonces, es un trabajo muy interesante, pero igual pesado. La historia. ¿Qué importante es la historia en la vida de cualquier persona? Y bueno, todos cursamos esta materia más de una vez en nuestra formación como estudiantes. ¿Cuál crees que sea la función o la importancia de la historia en la sociedad? Bueno, pues yo como historiadora, sí, debo confesar que nunca me imaginé que fuera a estudiar historia. De hecho, hasta secundaria me nació este gusto por la historia, porque justamente cuando conoces a la persona indicada, al profesor indicado, es lo que te motiva a estudiar algo, ya sea historia, ya sea ciencias o algo, es lo que te inspira. Yo quise estudiar historia porque vi que la historia no son solo fechas. A lo mejor quienes nos ven dirán, es que la historia son solo fechas, son el examen que no pasé, son nombres complicados, países complicados. Pero en realidad la historia, nosotros donde estamos aquí parados, es la consecuencia de esa historia, de esas líneas, de esas decisiones que se tomaron, de las personas que dijeron se hace así y pues ahora estamos aquí porque se hizo así. Entonces, lo que buscamos en el Museo Nacional de la Revolución es justamente a través de sus ocho salas y su museo de sitio, es justamente dejar este, podríamos decir, este pequeño clavito de curiosidad, de que la historia no son solo, la revolución no solo es madero, no solo es zapata, no solo es villa, sino de hecho en el centro del museo tenemos un conjunto de esculturas que llamamos la bola y la bola es muy importante porque es este mensaje justamente que la historia no la hacen unas cuantas personas, sino la hacemos todos nosotros en conjunto, todos en bola. Nosotros vamos formando la historia que en algún momento niños, que a lo mejor todavía ni nacen, van a poder estudiar en los salones de clase. ¿Cómo está constituido el museo? ¿Cómo está hecha la museografía? Bueno, el museo abre sus puertas en un inicio el 20 de noviembre de 1986, abre con al parecer tres, cuatro salas, pero para 2010 la museografía se cambia por motivo del centenario de la Revolución Mexicana y se implementan diez salas en total, vamos a decir como diez y media, porque es un museo de sitio, son ocho salas de exposición permanente, es una sala de exposición temporal y además tenemos una pequeña galería de arte que llamamos la Media Luna. Entonces ahí buscamos justamente impartir esta historia. El Museo de Sitio habla de la historia del Monumento a la Revolución, cómo se dio el inicio del proyecto del Palacio Legislativo, cómo se interrumpe y después es sustituido por lo que ahora conocemos como el Monumento a la Revolución Mexicana. Ya las otras ocho salas, pues es desde el siglo XIX hasta Lázaro Cárdenas. Y aquí haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué es un museo de sitio? Bueno, el Museo de Sitio se denomina así porque justamente en este sitio, en esta sala, es esta información sobre la historia, porque por ejemplo si en nuestro museo, en nuestras ocho salas, hablamos de la historia de la Revolución Mexicana, pues el Museo de Sitio habla de la historia, o sea, es otra historia aparte, otro museíto aparte, por así decirlo, así a la encargada del museo le gusta decirlo, un museíto sobre la historia del Monumento a la Revolución. Muchas gracias, Karen. Y por ejemplo, para ti como persona, ¿cuál ha sido la importancia de estudiar historia? ¿Cómo te ha ayudado a ti como persona? Pues bueno, no sé si han visto memes, pero dicen que básicamente uno de historiador es porque es chismoso, entonces, pues sí, debo de admitirlo, soy muy chismosa. Curiosa. Curiosa. Bueno, pero esta idea justamente, digo, la secundaria, yo conocí a una maestra que justamente nos enseñaba esta historia, no de fechas y nombres, sino una historia interesante. Ahora no tengo muy claros mis recuerdos, pero por ejemplo cuando veíamos historia de Egipto, nos mostraba como que se acostumbraba en Egipto y cosas así, como que decían, pues la historia entonces es más que eso. Entonces, conforme fui pasando grados, preparatoria, universidad, pues sí conoces maestros que a veces te hacen como retroceder en tu sueño, pero hay otros maestros que te impulsan a que no estoy en el camino correcto. Por ejemplo, yo ahorita que estoy en el Museo de la Revolución, mi mayor inspiración o mis mejores recuerdos es con la doctora Margarita Carbo, que en paz descanse, ella fue mi maestra de Revolución Mexicana, una de las pioneras en el estudio también de esto, ella me dio clases y justamente como ya estaba un poco grande, pues como que a veces la clase pasaba un poco de lado y nos contaba chismes de la Revolución, chismes de su vida, entonces como que justamente… La historia de su vida. Entonces justamente íbamos armando esto y así de… pues es muy interesante. De hecho, cuando yo llegué al museo, como no estaba la encargada en ese entonces, técnicamente yo armé la visita guiada con lo que yo me acordaba de la Revolución. Poco a poco fui viendo el museo, lo que había, los compañeros custodios que estaban ahí me apoyaban, me decían, mira, esto está acá y los que saben del museo, no, pues esta pieza es esto. Y a poco a poco yo fui armando la visita guiada y justamente con esta inspiración de la doctora Carbo. Entonces, pues es lo que llamó mucho la atención de las visitas. Ya de hecho había personas que iban al museo buscando mis visitas porque les decían, es que hay una chica que nos comentaron que da unas visitas guiadas muy bonitas y ya, entonces, ah, no, es que es Karen. Pero como a veces no iba a diario, pues no es que no vino hoy y así. Entonces fue cuando pues decidieron, pues ahora sí, que me quedara ahora sí para siempre. Ojalá fuera para siempre, ¿no? Este, que me quede ahí y capacité a otros chicos justamente para que inspire a las personas a tener esta curiosidad histórica. Aquí me gustaría recuperar dos cosas de las que nos platicabas. Una, la importancia de los maestros en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar maestros en diferentes momentos de nuestra vida que, como tú lo mencionabas, o nos pueden hacer retroceder en nuestros sueños o nos pueden impulsar o ayudarnos a descubrir nuestro propósito de vida? Y dos, que la historia es como un rompecabezas gigante, ¿no? Y nosotros conforme la vamos estudiando, vamos poniendo estas piezas en el rompecabezas para poderlo armar. Y eso nos va dando un sustento, ¿no? Una identidad como personas. Entonces, ¿cómo tú pudieras compartir con los maestros que nos están viendo el que puedan impulsar a sus alumnos? Pues bueno, yo creo que no es muy difícil porque a fin de cuentas, niños, adolescentes, incluso jóvenes de universidad, me han tocado ver que no muchos están interesados en la historia, pero justamente entrar, por ejemplo, ahorita que yo mencioné lo de los memes, algo tan cotidiano como el meme, justamente es algo que los niños se quedan, ah, entonces, no solo es historia y ya, sino es algo más apegado a nuestra realidad. Por ejemplo, en la sala dos, tenemos una pequeña muestra de lo que fue el telégrafo, el sistema de mensajes, a mí me gusta decirles mucho, es como el abuelo del WhatsApp, ¿no? O, por ejemplo, está un teléfono viejo y está un reloj, así están juntos en la misma pared. Entonces, les digo, imagínense que todo esto ahora lo tenemos en un rectángulo, que son nuestros celulares, y ya se quedan muy sorprendidos, o incluso cuando a los niños les dices que antes no habían aviones, como que se quedan pensando, entonces, ¿cómo la gente viajaba de un país a otro? Y te preguntan, o incluso, por ejemplo, en la sala tres, cuando hablo de la decena trágica, que ahí hay hechos importantes que, a pesar de que somos de la ciudad, no todos saben o no muchos conocen este hecho. Y yo uso un ejemplo tan común como un caldo, que es el caldo de las migas. No sé si lo han comido, es un caldo a base de pan y huesos, y entonces las personas como que algunos sí lo conocen, algunos no les gusta, algunos no lo han probado, pero ya con este hecho hay dos, y se van a echar su plato de migas, o van a investigar un poco de la decena trágica, porque también les comento en estas visitas qué sucedió, por ejemplo, afuera de los metros, Zócalo, voy así dictando estaciones del metro de la Ciudad de México, y yo en mi visión es que, por ejemplo, cuando salgan a lo mejor de Valderas, digan, ah, aquí hubo una batalla, y es justamente esa pequeña curiosidad lo que yo le recomendaría a los profesores que busquen, busquen así memes, busquen canciones, busquen hechos históricos, curiosidades, ya no vamos a decir chismes, sino curiosidades, para atraer justamente la atención, y no solo de historia, puede ser de cualquier materia, por ejemplo, debo confesar que yo soy fan del anime, entonces también ahí encuentro enseñanzas, hay animes sobre ciencias, de historia, de política, entonces usar ese tipo de ejemplos puede atraer justamente que estas nuevas generaciones se interesen en algo que yo considero que básicamente todos deberíamos saber, pero poco a poco. Sí, y aparte la historia no es algo que se quede en un salón de clases, o sea, estamos haciendo historia en cada momento de nuestra vida, sería también padre que nos pudiéramos como replantear qué tipo de historia estamos creando para un futuro. Muchísimas gracias, Karen. Y para finalizar, ¿qué exposiciones hay? Cuéntanos. Bueno, aparte de nuestro museo de sitio y nuestras ocho exposiciones permanentes que, como te decía, abarcaban del siglo XIX hasta Lázaro Cárdenas, actualmente tenemos nuestra exposición temporal dedicada a Nicolás Moreno, es un pintor paisajista, de hecho se llama Nicolás Moreno, el último paisajista de la Ciudad de México, donde van a poder ver nuestros cuadros y justamente aquí hay otro ejemplo de esta comparación histórica. Pueden ir, ver la exposición y ver paisajes que tal vez digan que son ciertas partes de la ciudad y a lo mejor los jóvenes no van a decir cómo que antes se veía así, si ahora veo edificios o hasta un oxo, ¿no? Entonces yo los invito a que vayan a esta exposición, vean los cuadros y traten de comparar cómo lucía para Nicolás Moreno en ese tiempo a cómo luce ahora. Entonces ya ahí también hay un cambio histórico. Los esperamos de martes a domingo, de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados y domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos talleres, conciertos, la noche de museos, que es el último miércoles del mes, están totalmente invitados y los domingos y las noches de museos la entrada es libre. ¿Y tiene algún costo la entrada? La entrada general ahorita está en 38 pesos y con descuento para estudiantes y maestros está en 19 pesos. Muchísimas gracias. Y para cerrar nuestra transmisión del día, si pudieras resumir tu visita el día de hoy, ¿cómo lo harías? Complicado. Bueno, pues por ejemplo, pues llegan al museo, encuentran el museo de sitio y yo les comento, esta es la historia de lo que pudo haber sido el Monumento a la Revolución con el Palacio Legislativo, se interrumpe en 1910, para 1938 surge el Monumento a la Revolución. Pasamos a la siguiente sala que se habla de Juárez, los liberales, el triunfo del liberalismo. Pasamos al Porfiriato, donde en un periodo de 35 años, donde México resplandeció, contrastaba terriblemente con la pobreza, la tienda de raya y con una presidencia a base de la reelección. Y de ahí nos pasamos a Madero, que es el que se levanta justamente con esta frase, el sufragio efectivo no reelección. Madero se queda en la presidencia, después es traicionado por Victoriano Huerta en este golpe de estado de la decena trágica. Al morir, pues, Venustiano Carranza toma la estafeta de la Revolución y lucha contra Huerta, logrando su renuncia. De ahí, pues, los revolucionarios tratan de ponerse de acuerdo. No se puede porque Villa y Zapata no tienen mucho en común con Carranza. Carranza aún así gana, le gana a estos dos caudillos y promulga la Constitución del 5 de febrero de 1917. Pero Carranza no tenía a todos contentos. Álvaro Obregón, Plutarco Elias Calles, Adolfo de la Huerta, se levantan en su contra con el Plan de Agua Prieta. Carranza es asesinado. Después de este periodo de, con Obregón, se crea el periodo de institucionalización, se crea la CEP, el Banco de México, también surge el Maximato, y finalmente, cuando llega Lázaro Cárdenas al poder, termina la Revolución Mexicana. Súper interesante, y eso solamente es una parte de nuestra historia. Muchísimas gracias, Karen. Nos dio muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros y que nos compartieras un poquito acerca de nuestra historia. Pues ustedes están invitados y los esperamos con mucho gusto, sin pena, pidan visita guiada, apoyo a tareas, con mucho gusto los atendemos. Muchas gracias. Y pues a todos ustedes los esperamos en nuestro siguiente programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en Arte y Cultura en la Educación. Hasta luego. Gracias, Karen. Gracias. 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 Gracias.